Bueno, bueno, bueno Hace exactamente un mes hicimos una tier list de los mejores álbumes de reggaetón Y si no estoy mal, en ese video les comentaba que hace más de un año Hicimos otra tier list, otra de esas categorías Con artistas de reggaetón Hoy nuevamente vamos a hacer algo similar, pero en forma de torneo Sé que muchos a lo mejor lo conocen por estos youtubers, streamers Pero para los que no, pues como ven es un formato tipo torneo Empezamos con unos octavos de final en donde en cada etapa elegimos a un ganador Hasta llegar al campeón de ese torneo Estos son los artistas que tengo para el día de hoy Sé que pude haber escogido cualquier otra cantidad de artistas Pero creo que esto es en especial de la manera que los pienso ubicar Quedarían muy bien para un duelo Un du 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 duelo Ha llegado la hora del du 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 Sin más habladuría vamos a empezar con nada más y nada menos que Kevin Roldán Y lo vamos a enfrentar con nada más y nada menos que Lenny Tabárez Y creo que no hay mejor duelo pues por la tiradera Por todo este show que se armó en torno a ellos Ya por aquí abajito tenemos a Manuel Turizo y lo vamos a enfrentar con nada más y nada menos que Lunai. Creo que emparejan muy bien pues porque son artistas que empezaron muy jóvenes, que se pegaron muy rápidamente y que tienen también parecido en muchas cosas. Creo que en cuanto al género colombiano hay un duelo innegable, J Balvin y Maluma. En la otra esquina tenemos a Brian Myers y también siguiendo el tema de tiraderas y todo esto, J Cortés. Subiendo un poco más, ya tenemos en esta otra esquina a Zion y a Chencho. Iba a poner también alguno de Wisin y Yandel, pero es que Wisin y Yandel también tienen su carrera como solistas muy fuerte. A diferencia de Lennox y Maldi que más o menos. En esta medio esquina de arribita tenemos a Mora y a Faith. Y tenemos a Karol G y a Nati Natasha por este lado y evidentemente el más importante a Noel y Bad Bunny. Realmente yo siempre he tenido como esa duda, ese dilema, ese debate conmigo mismo, de cuál de los dos ganaría en una tiradera. Creo que a Lenny Tavares le escuché una tiradera, creo si no estoy mal, pero a Kevin Roldán no. O bueno, por lo menos una tiradera directa a alguien. Pero creo que Kevin Roldán en cuanto a su carrera tiene un poco más de temas pesados y hablando a día de hoy tiene muchos temas en la calle pegados. Lenny Tavares también, pero muchos de ellos son conjuntes, son con Fitubi. Además que Kevin Roldán en palabreo, en improvisación creo, que también le ganaría un poquito más a Lenny Tavares. Entonces en este duelo me inclino por Kevin Roldán. Ah no mentiras, es así. Vamos ahora a la otra esquina nuevamente y tenemos a Manuel Turizo con Lunai. Creo que aquí Lunai, y perdónenme fans de Manuel Turizo, pero tienen que reconocerlo, le saca un poco más de ventaja por su variedad y su versatilidad en cuanto a otros temas en sus canciones. Por ejemplo, Lunai puede cantar algo romántico como puede cantar algo súper sucio. En cambio, Manuel Turizo es más romanticón. Solo por esto aquí se lleva el duelo Lunai. Nos vamos para arriba y vamos con el duelo colombiano. La polémica seguro va a estar fijo aquí. Por eso quiero invitarlos a que ustedes también comenten cuál hubiera sido su clasificado en cada duelo, no sé. Pero entre Maluma y J Balvin, creo que a pesar de que Maluma tiene muchos más seguidores en sus redes sociales, J Balvin es más querido. Además que J Balvin, y pasa algo similar que con Lunai y Manuel Turizo, puede montarse en otro tipo de temas, o sea montado más bien en otro tipo de temas, que no hemos visto mucho en Maluma. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, es Tata junto a Eladio Carrión, en donde muestra una versatilidad que Maluma hasta el momento por lo menos no ha mostrado. Este duelo se lo lleva J Balvin. Aquí empezamos a subir de nivel en cuanto a los duelos de octavos de final, y es que J Cortés y Brian Mayer se tiraron muy duro, y aquí solo por las tiraderas que se hicieron, creo que voy a elegir a J Cortés. Ambos cantantes me gustan mucho, mucho respeto para ambos, pero hay que decir las cosas, J Cortés barrió a Brian Mayer. Y Zion y Chencho, dificilísima esa decisión, en serio creo que aquí cualquiera podría pasar. Creo que por trayectoria y por temas más pegados en la historia del reggaetón, Zion se lleva la ventaja. Los dos tienen un estilo cabrón, una voz brutal, súper reconocible, un piquete inigualable, pero Zion por los temas que ha pegado desde hace mucho más tiempo, por ejemplo, Fantasma, Zundada, Amor de Pobre, le saca un poquito más de ventaja, un poquito más de ventaja a Chencho, no sé. Entre Fade y Mora creo que lo llevo un poco más claro, y aquí ya es meramente por favoritismo, es porque me gusta un poco más, aunque ambos artistas también son muy duros, pero Fercho se lleva ese duelo, definitivamente. Entre las chicas, las únicas chicas que representan aquí el género en esta gráfica, tenemos a Karol G y a Natty, ambas han hecho mucho por el poder femenino en el género, pero justamente por eso se lleva un poco más el trono Karol G. Anuel, Bad Bunny. Muchos criticarán de pronto el hecho de que los haya puesto en octavos de final directamente, que empezáramos tan fuerte, pero es que en comparación con Bad Bunny y con Anuel de pronto está Daddy Yankee, aunque si ponía Daddy Yankee, ese se llevaba todo, o sea, nada que hablar. Pero aquí hemos llegado al final de este video, no olviden que si les gustó pueden suscribirse al canal. Lamento decepcionarlos, fans de Anuel, pero... Ya lo dijo Bad Bunny en su canción Booker T, el álbum más vendido del año y tres álbumes que han marcado la historia del género urbano latino, moderno, contemporáneo. Entonces, nada que hacer, se los lleva Bad Bunny. Entramos a etapa de cuartos de final de la copa reggaetón, y cada vez se pone más bueno porque creo que aquí ya empiezan a entrar un poco más mis gustos, entonces no sé, no sé qué tan bien pueda salir esto. Empezamos nuevamente por arriba, y un tema de Kevin Roldán y Fade, creo que hace falta, hace mucha falta en el género urbano colombiano. Aquí por letras y por versatilidad y por evolución también, creo que me quedo con Fade. Vamos a la esquina de abajo, y tenemos a Zion con Lunae. Siempre que se juntan estos dos, sacan temas... Por ejemplo, Llegale, esta canción nueva de Otra No, uff, brutalísimo. Pero creo que nuevamente me tengo que quedar con la vieja escuela, con el recorrido de Zion, no sé, dudo mucho que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero I'm so sorry. Una parte de mi cerebro dice que me vaya con el Girl Power, con Karol G, y otra parte que vea cuántos temas ha pegado J Balvin. Voy a aceptar esa parte razonable y me voy a ir con J Balvin, y vamos con el combo de Dakiti. Creo que aquí tampoco hay ya mucho que agregar, creo que la elección es evidente, pero siempre que se juntan estos dos, la rompen, o sea, durísimos. Uff. Después de eliminar a Nuel, a Bad Bunny evidentemente sabíamos que le iba a quedar el camino libre hasta la final, y así será, porque Fade aún le falta muchísimo, Bad Bunny obviamente tiene muchas características, cualidades que Fade aún no tiene o que tiene, pero muy en bruto, o sea, como que todavía le falta un poquito de evolución, ojalá y Fade llegue a ese nivel en algún momento. Y entre J Balvin y Zion, me quedaría también con la vieja escuela, una parte de mí lo dice, lo exige, pero la otra sabe que un duelo entre J Balvin y Bad Bunny es lo mejor. Quiero que en este preciso momento y sin adelantar el video, dejen en los comentarios cuál de los dos o cuál de todos debería haber sido el ganador. Creo que lo mejor para este final es... Bad Bunny, después de Barry Yankee, definitivamente los dos más duros del género urbano latino. En fin, hemos llegado al final de este video, no olviden que si les gustó pueden darle like, pues para seguir trayendo este tipo de contenido. Por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene próximamente. Nos vemos pronto con más contenido. Chao, chao.